Así es, la fiesta del sol y del río en Valle María, muy cerquita de Paraná, este sábado 12 y domingo 13 de enero, lo que es parte del calendario, el cronograma de actividades y fiestas que tiene la provincia de Entre Ríos, y en este caso en un medio natural, en el balneario Camping Municipal de Valle María, donde ya van a explicar los anfitriones, pero no se cobra una entrada en particular, sino que es la entrada de todos los días al balneario, con el apoyo que brinda la provincia a través de turismo, para que esta fiesta sea un éxito y para que también otras actividades, como la Carpa de la Moringa, que va a estar acompañando del 10 al 17 de enero, también en el balneario Camping Municipal. Así que bienvenidos y que la fiesta sea un éxito. Bueno, Valle María, aparte de lo habitual, que es la playa muy conocida y muy apreciada, especialmente por la gente de Paraná, tiene una zona de camping muy amplia, muy grande, y una zona de pesca también grande, una rampa para lanchas, tiene cabañas también para el alojamiento, y bueno, es un predio grande, estamos iniciando algo de senderismo también, y este fin de semana tenemos para regalarle a los turistas que habitualmente nos visitan una fiesta, que es una nueva edición de la fiesta provincial del Sol y del Río, con una linda cartelera para entretener a los turistas. ¿Los precios son accesibles? Los precios son muy accesibles y en esta oportunidad se paga solamente el ingreso habitual al balneario, no hay un adicional para ver el espectáculo, así que también es una ventaja para quienes quieran compartir con nosotros esta fiesta al fin de semana. ¿Y artistas habrá también en el escenario? Vamos a tener artistas regionales de la provincia, en el escenario de la fiesta provincial, una fiesta que se presta en esta edición para resaltar lo nuestro, para darle proyección a lo que son artistas regionales que recién están comenzando, artistas locales como son Johnny DJ, que es local, un artista de Valle María, y también el grupo La Vuelta, que va a estar comenzando su carrera artística, así que vamos a darle espacio a estos artistas para disfrutar la familia, sobre todo, pero también entre amigos y los jóvenes que quieran elegir el Valle María para veranear. Gracias.